hola bienvenidos una jornada más a estrategias de inversión en esta ocasión tenemos consultorio de fondos con los analistas de cónsula ea iñaki palicio y miguel ángel cincuentes muy buenos días a los dos qué tal cómo va buenos días muy bien muy buenos días bueno la primera pregunta que nos ha llegado esta semana dice me gustaría crear una cartera de fondos de renta variable y omistos con una diversificación equilibrada entre eeuu europa ibex y mercados emergentes qué fondo me podrían aconsejar bien bueno esta es una pregunta muy genérica y es la pregunta que normalmente nos suelen hacernos sobre bueno cuando captamos un cliente esto es lo que nos preguntan claro la contestación en principio debe ser una contestación muy densa y muy amplia pero aquí no tenemos tiempo para hacer esto porque bueno a la hora de configurar una cartera hay que tener en cuenta muchos aspectos del inversor no tenemos que conocer su perfil sus objetivos sus necesidades a corto medio y largo plazo y claro sin ese conocimiento pues no estaríamos haciendo una buena labor con lo cual animaríamos a quien nos manda la pregunta que nos pudiera aterrizarla un poco y preguntarnos algo más concreto para hablar más a medida y bueno y si nos quiere contactar pues miel sobre hojulas vale la siguiente pregunta dice me gustaría conocer su valoración sobre mutua fondos bonos convertibles y si cree que los fondos de bonos convertibles en general seguirán bien este tipo de fondos como suele comportarse en fases de recesión mursátil o de crash igual que los de renta variable o presentan ventajas muchas gracias vale vamos a ver es un fondo que ha tenido un comportamiento muy bueno vale pero realmente no es un fondo que encaje en nuestras carteras principalmente porque no encaja con la filosofía que debe de tener un fondo de renta fija al final la renta fija para nosotros tiene que ser un activo que nos dé baja volatilidad vale que nos dé protección de capital y en este caso estamos hablando de un fondo que tiene pues una volatilidad doble dígito prácticamente como un renta variable no entonces al final para asumir riesgo de un fondo de renta variable creemos que es mejor invertir en en este en este activo que al final es más fácil de controlar más fácil de predecir que el mercado de renta fija que es más complejo no entonces lógicamente estos este tipo de fondos pues si hay incertidumbres en la renta fija si hay algún movimiento así extraño que haga que el mercado de renta fija vuelva a tener pues eso tensiones pues lógicamente es un fondo que va a tener correcciones importantes no entonces es eso o sea lo ha hecho bien pero no es un fondo que a nosotros nos encaje para esa parte de renta fija vale nosotros buscamos más seguridad la rentabilidad que nos la de la renta variable vale la siguiente pregunta dice tengo 50 años y perfil moderado conservador tengo el 75% de mi carrera entre estos cuatro fondos el sextant bond picking el bontobel 20 y estrategic euro el piquete multi asset opportunities también en euros y el renta cuatro valor relativo y otro 20% lo ocupa el national landen bad balance euros y otro el 5% no sé cuál no lo completa aquí ese 5% no se sabe dónde es podría aconsejarme otros fondos y si debo quitar alguno en la cartera muchas gracias vale bueno a ver en líneas generales sí que he visto fondos interesantes no por ejemplo el piquete multi asset es un mixto que realmente es un mixto muy atractivo vale lo están haciendo muy bien y tiene una buena combinación rentabilidad volatilidad igual que el que el bontobel vale es un fondo para esa parte defensiva que también lo hace bien o renta cuatro valor relativo por ejemplo es otro fondo que nos gusta ahora bien mi consejo es que si es un inversor moderado pues bien la cartera aparentemente está correcta ahora bien he oído la palabra conservador vale entonces esta cartera si hay correcciones incertidumbres vale sobre todo en lo que respecta a la parte de renta fija es una cartera que va a tener correcciones quizás por encima de lo que un inversor conservador va a tolerar vale entonces quizás yo le recomendaría rebajar un poco el riesgo a la cartera y a irse a fondos una parte de fondos con duraciones más de corto plazo vale más más defensiva si realmente tiene un poco esa mentalidad conservadora vale es decir esta es una cartera adaptada para un entorno de mercado en el que los mercados están más o menos estables vale alguna corrección la va a tolerar bien pero vamos que si hay correcciones de cierto calado al final la cartera va a caer vale entonces yo ajustaría quizás un poco ese riesgo a la baja utilizando ese tipo de fondos de una renta fija un poco más defensiva realmente vale la siguiente pregunta hace alusión al fondo metavalor su comportamiento quizás no está siendo tan óptimo como el de otros fondos value creen que es mejor cambiar a otra gestora o a largo plazo obtendremos los resultados que de momento no se ven bien a largo plazo pues no lo sabemos pero no es un fondo que nosotros tengamos en cartera ni que veamos interesante por su composición a la hora de incorporar lo que es la parte de valor en nuestras carteras preferimos hacerlo con un sesgo global ya sea pues a la zona de norteamérica a europa pero no nunca centrado exclusivamente en españa donde vemos año tras año es un coste de oportunidad entre otros mercados en lo que es la parte de valor vale la siguiente pregunta hace alusión a quisiera tener una pequeña parte de mi cartera invertida a largo plazo en bitcoin o varias criptomonedas mediante un fondo etf o similar pero no conozco ninguno que hay contratable desde españa alguno está respaldado por bitcoins físicos muchas gracias vale bueno nosotros comenzaré diciendo que desde consulai no recomendamos la inversión en criptomonedas vale principalmente porque es un producto que no está regulado entonces al final eso hace que un inversor pueda sentirse indefenso y por tanto pues no es algo de lo que nosotros entremos a considerar a la hora de meter en una cartera ahora bien lógicamente sí que existe sí que existe oferta vale no en fondos o por lo menos yo no conozco la asistencia de fondos que incorporen este tipo de inversión en su gardera pero sí que existen etfs por supuesto en españa nada vale en españa no hay ningún etf cotizado que se pueda contratar en bolsa española habría que irse por ejemplo sí que reconozco que en la bolsa suiza 21 ser oa mundi tienen tienen un etf tanto de bitcoins como de una cesta de criptomonedas vale que quizás sea una inversión entre comillas más razonable y la bolsa de reino unido por ejemplo también tiene una 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 casa que también trabaja con etf sobre bitcoin vale que es wisdom trip supongo que la réplica que hagan estos etf sea una réplica sintética vale es decir una réplica utilizando productos derivados que sería lo más lo más coherente pero vamos no no sé como son productos que no que no recomendamos tampoco los tenemos estudiados en detalle entonces no sé si existirá alguno que pueda tener esa réplica física vale lo normal es que sea sintética y y lo dicho al final nombres concretos pues bueno no podemos dar al ser un producto que no que no recomendamos vale pero bueno espero un poco también que orientándole un poco los mercados donde puede dirigirse y las casas que los trabajan pues pues a lo mejor que les sirva de ayuda a la respuesta vale la siguiente pregunta dice me gustaría conocer su valoración sobre el fondo true true value en mall caps y qué comportamiento relativo podemos esperar en periodos de bolsa bajistas o en corrección fuerte muchas gracias bueno pues veo que esta es una pregunta recurrente sobre el true value small caps y el true value y bueno pues lo que quería decir que esto se trata de un fondo sólo apto para perfiles digamos de tolerancia al riesgo y que trabajen en el largo plazo ahora mismo está claro que se está comportando de una forma bueno pues eh bastante buena pero cuando vengan las correcciones pues lógicamente como no podría ser de otra manera lo más normal es que corrija y para bueno para ver lo que bueno para tener una idea de cómo puede ser pues ahí podemos verlo en el que es true value pero no es de small caps que en marzo del 2020 marzo abril pues tuvo una corrección bastante relevante pero bueno esto es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de invertir en este fondo y bueno y el hecho pues el de los valores de la composición que tenga la cartera con lo cual el fondo en este momento nos parece bien pero no sé si es demasiado tarde para entrar ahora mismo en él sobre todo teniendo en cuenta la pregunta que hace de qué pasará cuando pueda venir una corrección nosotros esperamos que en algún momento pueda venir esa corrección con lo cual de momento esperaríamos La siguiente pregunta hace alusión al fondo mixto de MFS Meridian Prudent Wealth en euros y le agradecería algún otro fondo de perfil similar para acompañar a este mismo dentro de la parte moderada prudente de la cartera ¿Cuál es su opinión además de los fondos PIMCO, HACE DINAMIC, MULTIASSET y el PICTED MULTIASSET GLOBAL OPPORTUNITIES? ¿Cuál le gusta más? Un saludo, gracias Bueno, vamos a ver Bueno, el Prudent Wealth partimos de la base es un grandísimo, es un fondo que lo está haciendo muy bien Dentro de la propia gestora MFS tienen también algunas alternativas que son bastante atractivas dentro de esta parte mixta como puedan ser el Diversified Income o el Global Total Return Aunque bueno, quizás nuestro consejo es el de intentar hacer una diversificación también vía gestora No hace falta que le comente alternativas mixtas porque las alternativas ya las ha puesto perfectamente en la pregunta Es decir, tanto el PIMCO como el PICTED son dos grandísimos fondos mixtos Dos fondos perfectamente compatibles Cierto es que el PIMCO es un pelín más agresivo que el PICTED Es un fondo que tiene un poquito más de volatilidad promedio Pero ambos fondos tienen unos ratios excelentes Entonces ambos los podría considerar perfectamente para incorporar en una cartera Compatibilizándolos con el Prudent Wealth Y yo tampoco tendría muchos más mixtos en la cartera Al final nosotros creemos que una cartera para que se pueda controlar bien Y se pueda adaptar a todo momento de mercado Tiene que girar principalmente en torno a fondos puros Puros de renta fija, puros de renta variable El componente mixto al final muchas veces es difícil saber lo que tienen en cartera Las estrategias que hacen en cartera Por lo tanto nosotros no solemos utilizar mixtos en nuestros porfolios O si lo hacemos pues a lo mejor trabajamos uno o dos a lo sumo Dependiendo del volumen de la cartera Esto sería un poco el consejo que yo le daría Siguiente pregunta dice ¿Es buen momento invertir en los siguientes fondos para inversión arriesgada a largo plazo? El Sailing World Worth El Robeco Smart Materials El Robeco Global Premium El GAM Luxury Brand Y en la parte defensiva de la cartera el Nordea Stable Return Muchas gracias Vale Son cinco fondos perfectamente seleccionados para una cartera a largo plazo Es decir, no hay ni un pero que decirle a ninguno de estos fondos Nosotros en el momento actual intentaríamos incorporarlos con cabeza Vale, porque al final aunque sea una inversión a largo plazo Lógicamente es interesante empezar con buen pie Por su composición pues hombre Un Nordea Stable Return Un Smart Materials Un Global Premium Son fondos que bueno Que se puede valorar a lo mejor El comenzar a tomar posiciones de una manera progresiva en este momento Fondos quizás más growth Fondos quizás más ligados a un ciclo Pues a lo mejor sí que esperaríamos con paciencia Que hubiese pues bueno alguna corrección de mayor calado Porque al final pues bueno Hemos visto este septiembre que ha querido empezar con algunas caídas Pero que tampoco vamos Si miramos los mercados con perspectiva pues son caídas muy ligeras Entonces nosotros seríamos favorables eso de Nos gustan los fondos Encajan bien en una cartera agresiva de largo plazo Pero ir haciendo entradas progresivas Y esperando oportunidades y correcciones del mercado Pues con esas ideas de los analistas de ConsulaEA Zanquiñaki, Palicio y Miguel Ángel Cicuentes nos quedamos Muchas gracias a ambos por estar en este consultorio de fondos Y hasta otro viernes Perfecto, pues nada, gracias a vosotros Muchas gracias Ustedes recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad De la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!